En este mundo frío, no importa a dónde vayas, nunca encontrarás calor. Perdido entre la gente, nadie te da una mano, y nunca estoy seguro entre tanto orgullo y tan poco amor. En este mundo frío, necesito de tu compañía y tu protección, alarme entre tus brazos, que me atancan volanzas y son el refugio de mi corazón. Amarte cada noche y al llegar al día, pensar que todavía queda una razón para poder seguir en este mundo frío. Mi corazón está vacío cuando estoy sin ti. Amarte cada noche y al llegar al día, pensar que todavía queda una razón para poder seguir en este mundo frío. Mi corazón está vacío cuando estoy sin ti. Amarte cada noche y al llegar al día, pensar que todavía queda una razón para poder seguir. En este mundo frío, mi corazón está vacío cuando estoy sin ti. Amarte cada noche y al llegar al día. Amarte cada noche y al llegar al día, pensar que todavía queda una razón para poder seguir en este mundo frío. Amarte cada noche y al llegar al día.